Señal memoria La tarde gris, tus alas desplumadas La lluvia cruel, tu cabeza mojaba Buscaste entonces donde refugiar Y tengo un tibio nido para calentarte Y lo encontraste, gorrión, lo encontraste Cantabas y cantabas de alegría Y tu trinar, todo el mundo lo oía Y yo con él, dichosa, te escuchaba Mas terminó muy pronto tu aventura Un ave superior a ti quería El nido que soñabas era tuyo Te viste huir en la noche fría Te equivocaste, gorrión Te equivocaste El nido que soñabas no era tuyo Espérame, ya traigo mi equipaje Parto contigo A continuar el día El nido que soñabas no era tuyo Y yo con él, dichosa, te escuchaba Y yo con él, dichosa, te escuchaba Y yo con él, dichosa, te escuchaba Y yo en el día